Música Es que tenemos la actitud de Piratas del Caribe porque se acaba de estrenar Piratas del Caribe Ya bueno, se acaba de estrenar entre comillas Bueno, lleva unos días, unos días, bueno, no digas cuantos días, sino la gente, el día que yo subo el video tal vez ya pasaron dos semanas y pues, no, ¿verdad? Señores, señores, bienvenidos a un nuevo video, ya sé, ha pasado tiempo, me disculpo porque he estado... Nos extrañaba, amigos Yo también he estado de viaje y pues bueno, no he podido estar aquí con ustedes, me fui un mes casi completo a muchos lugares del mundo, así que en el mundo Me fui a México Nosotros fuimos a ver Los Ángeles Azules ¿Ah, en serio? Sí, te lo juro, fuimos al concierto Sí, sí, y bailamos ¿A dónde fuiste tú o no? Pues fui a Orlando, a Tijuana, a La Paz y ustedes fuimos al concierto de Los Ángeles Azules A echar el bailongo, güey Sí, echamos el bailongo con todo Muy bien, amigos, pues qué bueno, ya regresamos, ya estamos de vuelta, pero muy contentos y pues ya vimos Pirates del Caribe y pues la saga continúa, Johnny Depp regresa como Jack Sparrow y pues no sé, no quiero decir mi opinión luego Sí, este, vaya, va a tener spoilers el video, es muy importante, antes este video va a tener spoilers, vamos a decir de qué trata la escena post-creditos, por qué una escena al final, si no la vieron, pues pueden volver a verla o búscala en internet, seguramente debe estar Pues vamos a poner precedentes, ¿no? Ajá Este, es una saga que de verdad cuando salió impresionó al mundo Sí, es de las más exitosas Sí, 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 pero después Sí, impresionante Como que fue descuidada, ¿no? Y no lo digo yo y no lo dicen mis gustos Ajá Sino los años en los que salieron las películas se tardaron mucho en sacar una película No, pues no, la 1 fue muy buena Lo que pasa es que la 1 además sentó como base, ¿no? Claro, totalmente Estábamos acostumbrados a ver Esa clase de cine que era buenísima Yo lo aplaudo, eso lo aplaudo Exactamente Y después pasan unos 3, 4 años, un poquito más y sacan Pirates del Caribe, el cofre de la muerte Creo que fue 2003, 2006 Ok, 3 años Sí, sí 3 años y al siguiente 2 años 2007, no, luego, luego Salió AdWordsend Pero el problema fue ahí, es lo que te digo Es que exactamente De ahí se aventaron hasta el 2011 para sacar la siguiente Y ahorita Dejaron pasar 2017 Ahora, también tenían que dejar descansar la franquicia Ahora, recordemos, en esa época que salió AdWordsend No estábamos acostumbrados a ver más de 3 películas de una saga Es verdad Hoy es muy normal ver Sí, ya vemos Bastan Furios 9, o sea Sí, están atascando por todos lados Ya es normal Todos los estudios Ya de secuelas Todos los estudios Es algo ya habitual Y en esa época Antes de los estudios decían No, como Tenemos que dejar descansar Se veían como un riesgo más grande Exactamente Y pues O sorpresa Este Sale la de Barba Negra Que se llama ¿Cómo se llama? Navegando Aguas Misteriosas Sí, sí, sí Este, no sé cómo le decían en inglés Pero bueno Y luego sale 10, 20 años después 30 años después ¿Tú las viste todas? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sale la nueva que es La Venganza de Salazar La Venganza de Salazar Salazar Revenge O Dead Man's Tell No Tales O el título que les ha tocado Ya sí, eso está rarísimo, ¿no? Bueno, aquí en México Pusieron La Venganza de Salazar A mí me gustaba más Pero eso fue muy raro O sea, porque empezó la película Y o sea, yo creí que iba a decir como Dead Man's Tell No Tales Porque la habíamos titulada Sí, sí La traducción ya lo que quisieras Pero en el mismo título Sí, es en inglés Salazar Revenge En inglés, o sea, fue como Un tema de solución Solo es como el eslogan Claro Sí, pero Vamos a lo bueno Esta película, para empezar Tuvo muchísimos problemas de marketing Voy a ser sincero, ser honesto Los pósters no gustaron desde el principio La gente como que no confió El primer tráiler fue raro Como que no se sentía A mí el póster de De La Calaca Me gustó Pero como que sentía Que no estaba contando lo correcto La Calavera está padre Pero Estaba padre, exacto No tiene sentido Exacto O sea, ves la película Parece como neozelandesa Como de las islas polinesias Pues sí Es que al final del día Es como ves esta imagen Que sí, está muy bien trabajada O sea, está bien hecha Está chida Pero no te dice nada Acerca de la película Y después ves un teaser Un tráiler y dices Bueno, no tiene nada que ver Esa Calavera Pero bueno Exacto Exacto No sé, o sea La verdad es que a mí La Calavera me gustó Igual tiene un... Está chida, sí Pero no tiene nada O sea, la ves y dices Como que bueno En la de El cofre de la muerte Como que sí tenía que ver un poco En World's End Como que sí tenía que ver un poco Bueno, pero en esta no Igual en la de En la verdad Las misteriosas Que era plateadas ¿Se acuerdan? Pero bueno En fin, vamos a hablar De La Calavera El punto es que La película a mí me parece Y ahora sí voy a hacer Mi opinión sincera Vamos a entrar El final de la franquicia ¿Crees? Yo no creo que Piratas del Caribe ¿Crees que se fue la tumba de...? Sí, totalmente Yo creo que Disney puede que saque otra Pero Jack Sparrow Exacto Va a morir pronto O sea, yo creo que La franquicia va a morir pronto Ya que empezamos fuerte A mí algo que me gustó Muy poquito de la película Y que se me hizo así como Medio triste Medio nostálgico Fue ver a Jack Sparrow Porque lo hizo mal Sí O sea, Johnny Depp Muy mal Johnny Depp Ya no sabía hacer a Jack Sparrow No Y esto está muy cañón No, está cañón En realidad lo único Que ya sabía hacer bien Era Jack Sparrow Y ya ni eso hace bien Y eso nada más te habla O sea, le dan escenas muy cortas Y mal Lo sientes sobreactuado Lo sientes lucido Lucido En un momento Sentía que estaba viendo Como al sombrerero O sea, decías Es que antes era al revés Es que ya es un híbrido De muchas cosas O sea, ¿sabes qué? A mí, por ejemplo No sé si les pasó A mí Empieza la película Va arrancando Tiene como muchos tintes Muchas cosas Está bien De repente abren la bóveda Del banco Aparece Jack Sparrow Y yo dije ¡Wow! O sea, me gustó Qué buena entrada Sí, una entrada brillante Pero nada más Empieza su actuación Y dices ¡Güey! ¿Qué pasó aquí? ¿Y aquí qué pasó? A mí toda esa escena Se me cayó mucho O sea, en primera Que estén arrastrado En un edificio 10 caballos Además, les voy a decir Una cosa Plotholes Bueno, es una película Fantástica Es una película de ficción Es verdad O sea, nunca ha sido Algo tangible Nada de Miratas del Caribe Pero como que Sí tenían los pies Sobre la tierra Con las leyes de la física Exacto Exacto O sea, perdón O sea, ¿por qué los soldados En vez de estar persiguiendo A Jack Sparrow A la chica Y al otro chico ¿Por qué no mataron A los de los caballos? Número Número 2 En las tomas Se ve que van súper lento Los caballos Y te lo pintan Como que van a toda velocidad Es una escena muy mal Está mal hecha Está mal hecha O sea, como Cuando se tira A Jack Sparrow Le disparan 30 soldados Y ninguno le da Porque está tirado A 10 metros Ahora, corríganme Si estoy mal Pero yo estoy seguro Que se ve O al menos se escucha El gir del cristal De que rompen la botella Y todo el demás tiempo Lleva la botella completa ¿No? No, no me di cuenta Tal vez le dieron una ventana Oye, va bien Todavía otra botella Se la pasaron Los otros piratas Pues yo ya me estoy Sibiendo marrón Este Este Pero sí, no Para empezar eso Luego Me parece que los personajes Del hijo de Will Yo creí que lo iban a mantener Más como en secreto Como esta onda De ¿Quién es este muchacho? No, les valió, eh Él es de entrada Orlando Vamos a leer el minuto uno De la película No te oculta nada de eso Lo cual me pareció Lo hubieran escondido Un poco más Sí, era una movida A mí sabes Cómo me hubiera encantado Que hubiera empezado Con el Con lo que Salazar vive O sea Con lo que le pasa a Salazar Es lo que lo mata Es que sabes ¿Cuál es el problema? Creo que Lo hicieron bien Lo que estás diciendo Pero con Bueno, ya Spoiler Sí, sí, totalmente Con la hija de Barbosa Ay no, también eso Porque esto O sea, se lo sacaron Pero de la manguísima De la manguísima Y ese secreto Que tú dices Que hubieran mantenido Con el hijo de Will Turner Lo debieron haber hecho Exacto Exactamente O sea, porque en realidad No tienes tanta especulación Te vale un carajo Si Barbosa tiene una hija O no Desde el principio Podrían haber dicho Oye, mira Esta es la hija de Barbosa Y tú Ah, qué chido Y lo demás lo ocultan Además, o sea Literal, o sea O sea, cuando le dice Tú eres mi tesoro Muere Y como Y ni se llamaban chidos Pero bueno Fue mi cena favorita Cuando se cae Y son un madrazo Con el ancho Se ve increíble Así increíble Pero ya más suena Sí Exacto Estuvo buenísimo Pero bueno El punto no es O sea, sí Creo yo que está Sacadísimo en la mano Como dice Axel Y además Intentaron Meter otra vez Estos dos protagonistas Como lo fue Elizabeth y Will Sí, sí, sí Otra vez de la franquicia Ahora déjame Con actores más jóvenes Y no Es que yo siento Que estaban como probando Los mismos recursos Que ya tenían De la uno Estaban probando como A ver si jalaban Los actores jóvenes Y pues no Ahora Aquí déjame regresar Un poquito A lo que decía Memo Al principio Que creo que dice Que ya es como el fin Yo interpreté Todo este Retomar recursos O retomar como ideas Que ya se habían visto Como una manera A lo mejor De pasar la batuta A mí me dio Como la impresión De que le van a pasar La batuta A esta nueva generación Pero yo creo que No les salió Eso querían Pero no les salió En vez de meter Personajes interesantes Y meter actores interesantes Como lo es Bardem Que es maravilloso Bardem es un gen Es que Bardem es El gran actor Y Geoffrey Rose Pero dime una cosa Pero no te faltó A mí me faltó más Más villano Sí Más David Jones Sí Lo que pasa es que no O sea Bardem Hace bien lo que tiene que hacer Pero su personaje No es fuerte Exactamente No, no, no Pero está desperdiciado Ya para decir Yo siento que desperdician Ese talentazazo de Bardem A mí me parece Y no darle un papel Más fuerte O con más peso Me gusta que tiene Como estos actos De villanés Sí Y de locura De locura De sanidad Pero su muerte Se me hace muy absurda Sí Muy estúpida Él a veces Como que sí Necesitas verlo más Sí Porque sí te encariñas Con el personaje Pues mira Pero bueno en fin O sea grandes rasgos Yo tengo muchas cosas Que criticar Pero me gustaría También empezar Por cosas buenas Espera déjame acabar Mi argumento Ya no lo acabé Lo de los actores Metieron sex symbols En vez de actores Y personajes interesantes Sí Metieron una chava guapa Metieron un güey guapo Pero no metieron personajes interesantes Como lo fue Johnny Depp O Jack Sparrow En su momento Jack Sparrow no es guapo Van a decir Ay es guapísimo No es un pirata Pero hicieron un personaje Que hicieron un gran personaje Y es David Jones David Jones Barbosa Barbosa Que le ves Horrible Y es un actor Y personaje Y personaje El personaje El personaje es brillante O sea hay grandes personajes Pero bueno que ahora sí ya Cuéntanos Bueno pues para empezar Hablando de cosas buenas Llevamos dos horas empezando Vamos a empezar Yo creo que lo que podríamos rescatar Mucho es en sí De toda la franquicia Como decíamos La película uno es muy buena La dos es brillante La tres y la cuatro Ya como que flanquean Como que Y bueno esta de verdad O sea ¿Cuál les pareció mejor? A mí esta me parece la peor Sí Esta a mí me parece la peor Sí a mí también La peor Ok A mí se me hace mejor que la ¿Cuatro? Sí te lo parece No yo las No a mí me gustan Yo literal Como van de número La una es excelente La dos le sigue La tres le sigue La cuatro le sigue No yo es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Exacto Exacto O sea Uno sube dos Y luego para abajo La una es mejor No la dos me gusta más Ah perdón Es que güey A mí David Jones O sea Se me hace un personaje increíble Me gusta más que Barbosa Es verdad Como villano Se me hace un antagonista Porque le dieron una Un buen motivo ¿Sabes? Sí tiene un trasfondo Tiene una idea Exacto Exacto Te da tiempo de aprender bien Todo su Su Y está muy bien Muy bien trabajado Muy bien dirigido O sea cada vez que aparece él Su música como de órgano Y esta Esta melancolía Y no Y cómo te impone O sea toda la La persona De verdad es el personaje No tiene que ver con que esté estilizado O que no sea humano Sino Es Y por ejemplo Aquí para aventar otro spoiler Que aparece al final de la película Que va a salir David Jones En vez de ponerme feliz Me pone triste A ver que no lo arruinen Ya o sea déjenme en paz Pero tú haces una cosa Sabiendo que construyó la atracción de Shanghai Disneyland En David Jones Porque el villano de la atracción es David Jones Porque el personaje tiene un potencial enorme Y es el Darth Vader de Piratas del Caribe Sí Van a decir tal vez es Barbossa no No porque Barbossa es bueno Y es cómico Barbossa como que cambia de bando Y Barbossa De acuerdo a sus propios intereses de un lado Y Barbossa muere Barbossa no está muerto Va a regresar Ya ha revivido 80 veces No está muerto Sí ¿Qué creo yo? Que quieren rebotear la franquicia Regresando a Will y a Elizabeth Creo yo que ya es el fin Si van a sacar una más Esto fue un experimento Así se los digo de Disney Para ver si franquicia ¿Te acuerdas que también en la película pasada Sacaron muchos actores nuevos? También salió un chavito Cierto Como galán Y una chava también Y ya no volvió a aparecer No volvieron a aparecer Bueno pero no era el hijo de Will Yo sé ¿No sentiste que le permitieron la estrategia de la 3? Como que de la 4 De la 4 sí No entendieron la lección Exacto Sí Como que habían tirado a esos chavos A ver si pegaba Y no pegó Y lo vuelven a hacer O sea A lo mejor es cierto Cuando digo engancharlos Dándole un peso más importante Dentro de la historia Pero usaron la misma fórmula Que ya sabían que no iba a jalar No No además La gente aquí va a ver Piratas del Camino Van a ver a Jack Sparrow Sí A Johnny Depp Es el gancho Es el gancho El gancho de venta de los Piratas del Camino Es Vayan a ver a Johnny Depp Tenemos una Tenemos un problema con eso Tu tío Johnny Depp ya se volvió un alcohólico Drogado Sí, drogado Ahora sí ya se tiró Su problema ya lo está sobrepasando Sí, por supuesto Y el problema es saber Después de lo que su manager dijo Su manager Que todos se lo dictaban por chícharo Que no se aprendían Las líneas de todas las personas Que hay papeles que no requerían Tanto entrenamiento Tanto aprendizaje Que era mejor Que te los dictaran y ya Espero que no hayan hecho eso Con Piratas del Camino Pero se ven un Jack Sparrow Malo Terrible Mal hecho Muerto Un Jack Sparrow forzado ¿Sabes cuándo me puse feliz? Cuando lo ves en CG Cuando lo ves joven Se ve otra vez ¿Qué tal? Y se ve su actitud y todo Es que se ve ese Jack Sparrow Dándole clases a Johnny Depp Que no está Exacto ¿Qué tal? Desde que se presenta al inicio Cuando viene caminando Entre ¿Cómo se llama? Que en el edificio que van jalando Sí O sea, está exagerada Mientras el cuadro Ay no Otra escena también horrible Los tiburones cuando lo sueltan Me encanta cuando lo sacan del barco Todos muertos Está increíble Pero cuando el Este Johnny Depp Se lo amarra Y la lancha va toda Ay no Caray, yo quería hablar De cosas buenas Y se ve mal El CGI Sí Entonces, ¿qué noté? Los directores que hicieron esta película Hicieron una película Que se llama Bandidas La película de Bandidas Protagonizada por Salma Hayek Y Penélope Cruz Estos directores ya traen algo Con la familia Porque Bardem es esposo De Penélope Cruz Penélope Cruz Salen en la película anterior De Pirates del Caribe Y ahora Bardem Algo hay ahí Son amigos No tengo idea Que estás teniendo Acabo de leer que Este Christoph Waltz Ah, estaba Ruminado Iba a ser el villano Hubiera estado muy bien Hubiera estado bien Bueno, es que Bardem ¿Quién sabe? Es que No es el actor Pero Sí lo espero O sea, es que Es que no es el actor Es son los directores Sí, sí, sí Christoph Waltz Sale en Spectre Sí Y Spectre es mala Es mala Skyfall es una maravilla Spectre de 007 Es mala Sí, sí, sí A mí no me O sea, intentaron hacer un villano Christoph Waltz Que se pareciera a este Doctor ¿Cómo se llama? El de Octopus Y el Sí, sí, sí Doctor no se llama No A mí me gustó, eh Ay, no sé El villano A mí me gustó Pero lo que pasa es que Yo con Christoph Waltz Sí, lo admiro Es un gran actor Sí, de Pero bueno Sí, lo es Pero vuelvo a empezar Lo mismo Sí, es problema de director Exactamente Totalmente Pero este ¿Se dieron cuenta Que eran muchos planos cerrados? Sí, sí En su gran mayoría ¿Saben por qué hacen eso? Para que no salga tan cara La película Sí Porque si así construyes Sets más pequeños Usas Ah, y aparte de CG y todo eso No necesitas eso Todo Son dos producciones Sí Porque es que iluminan No, o sea El CG está muy bien En muchas partes O sea, a mí Lo de Los Muertos Me gustó mucho El pelo de Bardem Ajá, el pelo de Bardem Ajá Porque además Él sí se va moviendo Y como que su pelo Va por otro lado Tiene un guita por Ver a Jack Sparrow Joven Lo hicieron muy bien O sea, me gustó mucho Bueno, te digo algo Que a mí sí me gustó El barco O sea, esta onda de Ajá El barco orgánico Está súper chido Está súper chido Está súper chido Increíble ¿Sabes qué? También me gustó mucho Cuando van por el Este de Poseidón Que se abre Y que entran abajo Como este Moana 2 Me gustó, ¿eh? Sí, sí A mí sí me gustó A mí me gustó Que se abriera Está muy bien Pero no me gustó Como el La batalla No, el set No me gustó A mí sí El diseño El diseño Del set A mí sí me gustó A mí lo que no me gustó Fue su escena Como de Dragon Ball Que Jack Sparrow Le lanza Y sale volando Malísimo ¿Qué onda con su pelea? Es que es eso Superhéroes No respetaron Malísimo Están empezando a dejar De respetar Esta congruencia O sea, yo sé Te van a decir ¿Qué estás loco? Aquí no hay congruencia Pero más allá De la fantasía Y que aparezcan Este, que si los Sí, tenía pies Claro, se sentía Una congruencia Y aquí ya no O sea, aquí Podía soplarle Y o sea Eso es lo que me cae gordo O sea, siempre hay Como algo más grande ¿Sabes? O sea, te cuentan Así como que Todo está Está muy bien Y todas las leyendas Y todo lo que ha pasado Y de repente Ah, pero con el tridente Ya Controlas todo el mundo Controlas todo Que ahí, por ejemplo Ahí yo no sé ¿Qué onda? Porque al final En esta escena post-credito Se ve que David Jones Es este David Jones Yo no entendí Sí Es un plocón ¿Verdad? Porque según yo Lo que se planteaba Durante toda la película Rompes el tridente Y rompes todas Todas las maldiciones Sí Entonces David Jones Así como Orlando Blue Que eso también Ahorita regresa Pero no David Jones Debía haber regresado Como, ¿sabes? Sí, ya te olvidas Ah, como ser humano Claro Es lo que a mí me dio a entender Ah, claro No sé ustedes Pero igual Igual se regresa Igual por eso A ver, yo no entiendo Otra cosa ¿Por qué demonios Y el tridente de Poseidón Rompe la maldición? ¿Por qué desde las dos No fueron a buscar El tridente Ah, exacto En vez de buscar El corazón de David Jones Exacto Y todos Y todos contentos No, y aparte David Jones se hace humano El papá se salva Todos son amigos O sea, hacen una familia Exacto Es que escálale Un paso atrás Lo que en esta película Este, el hijo de Will Está intentando hacer Es lo que Will Intentó hacer Dos películas Claro Ahora, ¿qué creo que pasa en esta? Creo que está pasando El efecto Fast and Furious Y el efecto De estas franquicias Como X-Men En la cual Quieren con la 4 Borrar ciertas películas Como Days of Future Past Y quieren borrar Las de X-Men La 3 Y la de Wolverine Olviden de que pasó la 4 Esta es la 4 ¿No? Sí, sí Oye, y no sé ¿Y no es el pretexto Por el que dejan pasar Tanto tiempo? Porque piénsalo O sea, una generación Crece con una idea Le das chance de respirar Para que llegue A una siguiente generación Y crezca con otra idea Entonces, de alguna manera Sí tapas Ahora Yo sabes que noté también Y eso tal vez No sea tan bueno El de haber dejado tantos años Johnny Depp ya está grande Ya está Lo ves en escenas de acción Y se ve viejo y lento No es que Johnny Depp ya Se ve lento y viejo No se ve joven No, o sea Vaya Los movimientos que haces Como de ¡Ey! Sí Pero peor Hasta cuando corre Se ve como desinteresado Así como Que le valió Totalmente O sea, como que lo hizo Porque a lo mejor Tenía un contrato Porque le pagan De verdad O sea Pero ya no se ve ese Jack Sparrow Porque vamos a hacer Yo sé que a ti te cae en la punta A mí me encanta Jack Sparrow Del hígado No, no, no Jack Sparrow me gusta Exacto Pero Jack Sparrow Era lo mejor que había hecho Es que se ve O sea ¿Quién sabe? Sí Para mí ya es para lo mejor Para mí ya es para lo mejor Pero bueno Bueno Hablando en general De la película A mí es una película También muy aburrida Muy lenta Aburrida Yo casi me quedo dormindo Y está en mi teléfono Y está Sí, claro Y te vuelve a tocar Estos temas así como de El romance de ella y él ¿Sabes? O sea, ahí como súper lento Y de Ve y háblale Y dices ¡Qué flojera! O sea, todos nos vales El romance de ella y él De Chavo y la Chava Yo no lo noté tanto ¿Eh? Porque estamos dormidos No, no, no Pero fue cuando estaban en el barco Que Johnny Depp le dice como Le empieza a dar conceptos Para ligarse Y luego le dice Esto te va a costar cinco monedas Ajá Y dices Güey, o sea Vamos a ver piratas Para que se agarren a golpes Y para que haya batallas épicas Y luego al final también Cuando Jack Sparrow Le da el diario así Se lo da así como Bajita la mano De toma De ahí conquistarla ¿Sabes? O sea Son como Lo forzan mucho Esos dos personajes Están horribles Ahora Déjame regresar un poquito A lo de la maldición Que les decía A mí algo que me Pero así me Ultra molestó Fue cuando ya Se acaba la maldición Bueno Toda esa escena En la que se reencuentra Angüel Y aparece esta Quirana Toda esa es innecesaria Ah que corren de la pradera Pero lo que más me molestó Fue el camión de la escuela ¿No? O sea No se acuerdan No les recordó Como cuando iban en el transporte escolar Y los iban dejando de casa en casa Así sentía el holandés volador ¿Sabes? Como que iba dejando Todos los caracos De casa en casa Siguiente parada Exacto Acapulco Aparte de repente así Me sintieron así Estuvo chapit Playa Manguitos Y de repente sale Y de repente sale Elizabeth Así del bosque Hola ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Además ¿Por qué el hijo No se quedó con su mamá Si en la tres El hijo Vivía con la mamá Con Elizabeth Y no te la sacas O sea El niño vivía solo Desde los tres años Era como Tarzán Sí ¿No? Pero de piratas En un barco O sea como que No, no, no sé Como que Tiene Se sacaron de la manga Una nueva película Que no era necesaria A mí por eso les digo ¿Sabes qué? Se sacaron de la manga Una nueva película Se sacaron de la manga Un nuevo pretexto Lo del tridente Que pueden haber usado ¿Sabes qué me cayó Gordo del tridente? ¿Qué? O sea, te lo plantean Como un arma súper cañona Y que Todo, ¿no? Ya ganaron un espadazo Se rompen Al carajo el tridente Era del cristal Era del cristal O sea, qué bien Es que José y Don Su tridente de cristal No manches Oigan, otra cosa Que era innecesaria Que pero me parece maravilla Y es la mejor actuación Y ya con eso estoy diciendo Qué tan malas son las actuaciones De la película El de Paul McCartney Me parece que es la mejor Actuación A mí no me gusta A mí me parece que es la mejor Actuación de la película Mira Está padre Está, eh Yo estoy justo en medio O sea Si estaba o no estaba Me da igual ¿Sabes? Exacto O sea, por eso no me gustó Porque hasta ahorita Habían trabajado muy bien Todos esos como Cameos Es que ya no son cameos Porque por ejemplo Kit Richards Está súper chido Y le dieron un personaje chido Y no esperabas que saliera Ajá, exacto Pero a Paul McCartney Le dan cinco segundos Y además le dieron un póster Al carajo O sea, hay un póster O sea ¿Por qué un póster? El póster se lo merecía el mono Sí Hay otra parte Cuando todos le hacen así Y el changuito se agarra el pecho O sea, como que Todos bravos Se lleve el Oscar al chango, eh Yo le doy un Oscar al chango El chango es lo mejor Y el enano El enano es lo mejor El enano es la meta Oigan, sí, pero Yo creo ¿Saben por qué Paul McCartney Está, hizo cameo? Es amigazo de Johnny Depp ¿A poco? Sí Hay un video musical De Johnny De Paul McCartney Creo que fue su último disco Que son como baladas Muy así Como muy estilo Bossa Nova Ok Y ustedes ven el videoclip Salen todos los amigos De Paul McCartney Actores de Hollywood Ok Y en, no creo que salen dos nada más Pero uno de ellos es Johnny Depp Y otro es otra actriz Y ahí es donde dices Ah, pues corazón Es que Johnny Depp Seguro le dijo de cuates En la fiesta Yo te meto Yo te meto Si te gusta En la siguiente Mira Y te voy a dar un póster ¿Te gusta Jack Sparrow? Esto también El mono también El mono también se llama Jack, ¿verdad? Creo que sí Sí, se llama Jack Se llama Jack Sparrow Pongo de Jack al mono Oye, fotos así fuera del set Así el mono de Paul McCartney Y Johnny Depp abrazados Así platicando Viviendo en un bar Paparazzi saliendo de una fiesta Así como así De que no los vean El mono con lento Es que no sé decir Pero, o sea, según yo Johnny Depp Tiene como muchos amigos En la música De hecho Por ahí Los black keys Los black keys No sé Pero escuché Que él se fue de guitarrista A una gira Él quería ser músico Y acabó de Como esa onda De que quiso estar En la parándula Sí Musical O sea, acabó por aquí Está chido Eso está chido Pues mira, no sé Creo que vemos Un Pirates del Caribe Me da tristeza Ver una franquicia Tan exitosa Mira, sabes con qué Es lo que yo les platicaba Fui a Pandora hace poquito A lo de Avatar Este Y es lo que les decía Avatar mataría Por tener La mitad de productos De personajes Tan icónicos Que tiene Piratas del Caribe Sí Porque a nivel de animación Pandora es impresionante De tecnología Lo que tú quieras Pero no tiene ese apil No tiene ese apil No tiene un Jack Sparrow No tiene un Perla Negra No tiene un Barbosa No tiene un Dix Jones O sea, el Perla Negra O sea, es que No tiene las espadas Los disfraces La temática No lo tiene ¿Cuántas veces Me han dicho en comentarios Que yo debería dedicarme Más bien a ser guionista Y siempre es lo que Más me fijo Pero de verdad Puedes analizar El por qué tiene Tanto éxito Esta franquicia Y es porque tiene un buen guion La uno y la dos O sea, te crean de verdad Un universo Un perla negra Un trasfondo Que lo sientes ¿Sabes? O sea, te hacen un personaje El perla negra Es un personaje Exacto David Jones Es un personaje Sí, es verdad ¿Sabes qué? Además que te abre La segunda película Que hay más allá De la isla De Tortuga Hay todo un universo De piratas No es de Jack Sparrow Nada más Hay todo el mundo Y eso está muy chido Está súper chido Y eso está Te crean un universo Que les digo Es que matarían Muchos directores de cine Por tener franquicias así Oigan, ¿y por qué no salió La Que era la novia De David Jones? Ah, está Calypso Ajá No, porque se hace cangrejos ¿No te acuerdas? No me acuerdo Es horrible La tercera Calypso I believe you Y se vuelven cangrejos Ah, no Y además se sube Ella Otro plot hole Esta es de la tres Está el barco aquí, ¿no? Este es el barco Y Calypso es chiquitita Normal, un ser humano Normal en el barco Crece de este tamaño Y no se rompe el barco No se hunde No nada Oye, qué buenos barcos Sí, eso se ha aguantado Está en calidad Sí Pero un cañonazo Y sí Una bola de metal Y sí, ¿no? Pero un ser humano gigante Y sí lo aguanta Además en estas sí recurrieron A las explosiones sin sentido, ¿no? Cuando entra el barco de Ah, ¿por qué? De Salazar ¿Por qué mueren? Empieza a explotar ¿Por qué mueren Salazar? Es verdad No, es que había como una maldición ahí Ajá Era el Triángulo del Diablo O sea, allá había algo malo Ajá, exacto Nunca te lo explican Allá había algo feo No, no te lo explican Yo sí estaba esperando que explicaran Ah, pero es una tontería O sea, sacarse Además, perdón, o sea O sea, yo lo único que puedo Perdón, te termino Yo te digo O sea, creo yo que tenían un Las historias del Triángulo de las Bermudas Son interesantes Sí Hubieran recurrido un buen personaje Sí, sí, sí Además hay muchas leyendas Tritón, La Onda Está padre O igual y jalarte por el personaje este de Salazar Que ya hizo ahí un deal con el Diablo Yo qué sé Exacto Sí, dale más fuerza Estaría cool Ajá O sea, en realidad lo único que puedes saber Es como intuir, según yo Es como que se murió cuando entraron ahí Y como se queda con algo inconcluso Pero es que, ¿sabes qué? Como que regresa, ¿no? Porque había... A mí se hace que eso fueron como problemas de edición Exactamente Porque en un momento hasta tocan el decir de Ah, no nos puede dar la luz del sol del día Pero ni siquiera te explican por qué, ¿sabes? No, no, no O sea, todo el tiempo como que dicen Ah, es la luz del día Y no te explican Y lo resuelven hasta que se va lo de... Le da la brújula Y dicen Ah, ya, mira, la luz del día Y se ponen todos felices Exacto O sea, como que si había una historia Pero no la metieron Ajá No sé No, no, no No me voy contento No me voy con este El corazón lleno Además me entristece porque Yo... Es que esta película Piedas del Caribe En el año 2001, 2002 Un año por ahí Por ahí Y crecimos con ella O sea, yo era niño Y vi Piedas Y me encantaba esta saga Y verla hoy como se ha Deformado, transformado Creo que de verdad Esa es la... Esa es la verdadera tristeza Saber el potencial que tiene O sea, porque si tiran a la basura Una franquicia que te vale Pues da igual Pero tú sabes que hay potencial Y todavía te han como... Porque ya te lo han demostrado Y te dan claves que dices Es que de verdad Esa es buena idea O sea, por ejemplo Cuando sale Javier Bardem Y lo ves y dices Ok, ahora van a encontrar un español Exacto Y está chido Y se va a pasar Y bueno, tienen con qué A ver en qué pasa O sea, hay muchas historias También de piratas españoles Exacto O sea, en que te puedes basar Porque, o sea, si se basaron Es que este era el diario De Galileo Galilei O sea, si de repente recurren Hasta la historia Exactamente Podrían recurrir a... Como se dice A la historia O sea, es que han conocido Que los españoles Fueron buenos en el mar ¿Sabes qué tiene mucho Piratas del Caribe? Este estilo de saga Estilo Indiana Jones Que es Indiana Jones Y el templo de la perdición Indiana Jones Y la calavera de cristal Igual, Piratas del Caribe La venganza de Salazar Piratas del Caribe Y en el fin del mundo Es una aventura En la cual van a descubrir Un mundo nuevo Fantástico En el cual se aventuran En una cueva En una isla En una montaña En el mar Hay monstruos De ese estilo Pero ya abusaron Y esta vez ¿Qué descubrieron? Nada Bueno Se me hace muy lenta El inicio en la isla Es lo que te digo Es muy lenta Es muy aburrida ¿Sabes qué para sí me gustó mucho? La de la guillotina O sea, que está dando vueltas Es padrísimo A mí se me gustó A mí sí Me dio mucha risa Es que a mí yo Toda esa escena O sea, ok Te cumplo Solo el... Sí, el giro O sea, solo el chiste De la guillotina Es buena la idea Pero la escena Ah, no es lenta Es lenta de burrida Porque Johnny Depp Se ve viejo O sea, otra cosa Un ejército completo Protegiendo la isla De San Martin Y ninguno Estaba atacando A los piratas Que tenían un cañón Que tardaban horas En recargarlo Está mal dirigida O sea Los directores son malos O sea, y mil cuchillos Cayendo a la Johnny Depp Y nadie le da un balazo O sea, hay como ochenta O sea, no se supone Sale el señor este Que estaba inaugurando el banco O sea, es que esto Pesa una tonelada Y cuando se la roban La tienen claramente Arriba del barco ¿Ah, sí? ¿Cómo lo subieron? El enano Así, el enano El enano El simio Y después vuelven a tomar el barco Y ya no está Y no sabes dónde quedó Esa caja de una tonelada Es verdad Tiene muchos clock holes Y mira, van a decir Está mal dirigida Es que no les gusta nada No, a ver, perdón Toda película tiene que tener O sea, entre lo fantástico Tienes que tener Pies sobre la tierra Por ejemplo, en Star Wars Me encanta que toques este tema Porque también O sea, como Por supuesto que no nos gusta Sobre todo Que ya mostraron un potencial ¡Claro! O sea, que Mira, yo lo he dicho Después de la película 1 o 2 No tienen a la basura Tú sabes cuánto me gusta la saga Sí O sea, y ya nos mostraron Exactamente Que se pueden hacer cosas brillantes Exacto O sea, no buenas Brillantes Y esto ya Es una mofa O sea, parece que ni siquiera Les importó Porque, por ejemplo En la 2 Cuando pelea con David Jones Sí es en la 2, ¿no? Sí Que hacen el torbellino de agua No, es en la 3 Es en la 3, ok En la 2 es el de la rueda Que también está para ir Y es algo jalado Pero está bien hecho O sea, pero lo del torbellino de agua En cuestiones de CG Es brutal Es brutal Es brutal Y estuvo nominada Oscar para VFX O sea, de verdad Esta no va a estar nominada Para VFX Va a pasar por debajo del agua O sea, como que ya Les importa menos Sí, y quiero tocar un tema ahí Este Este año para Disney Va a ser muy difícil Muy, muy difícil Y en verdad lo comento Porque ya tuvieron Un gran éxito Que fue La Bella y la Bestia ¿Qué sale? De allá en fuera De allá en fuera Salió ahorita esta Que es Pirates del Caribe Salió una antes ¿Cuál fue la anterior a esta? Sí, yo fue de Disney ¿Salió una de Marvel? No, no fue de Marvel ¿O sí fue de Marvel? No No, ¿cuál fue? Ah, no, Guardianes de la Galaxia Que igual Fue un éxito Le fue bien Le fue bien Está buena Pero yo creo que Bella y Bestia Guardianes van a ser los éxitos De Disney de este año ¿Qué viene? Star Wars Espérame Pero es que Ahorita verano Viene Cars Coco Coco está en este año ¿Verdad? Sí Después viene Ragnarok Me va a ir bien a Ragnarok Mira, la verdad es que Ya no quiero decir Tengo esperanza Porque cada que digo eso Parece que estoy maldiciendo Las películas Sí, verdad Así es que voy a decir Ni la espero Maldita película Que muera No, yo sí la espero Y después Coco Y después Star Wars Star Wars Sí, digo No, yo creo que puede Es que Mira, por lo menos Digo, no es por tirarle a Cars otra vez Pero yo creo que Cars Y esta van a ser Unos Películas X No van a quedarse Sinceramente yo sí Le tengo fe a Cars Yo no le tengo fe No sé si decirte Va a ser la película Que estamos esperando Pero a lo que voy Es que Mejor que la 2 va a ser La 2 Mejor que la 2 Fue como un fracaso Sí, fue un error Fue como un fracaso Y queda como en el olvido Y ya como que Ni siquiera le hicieron Tanto merchandising Y como que Adiós De ladito Yo creo que Si se aventaron a hacer la 3 Es porque algo bueno traen ¿Sabes? O sea No sé, mira Yo no quiero hablar De mi tío Lasseter Porque ahí está De por medio Él Que él es Pues es su bebé Y por eso Es que Es como Johnny Depp Haciendo Alicia A través del espejo Y esta otra vez Que Como él produce Sí, sí Es capricho Es capricho Esta se hizo porque Depp Está involucrado detrás Con el Rockenheimer Y con Disney Y lo aman Dentro de Disney Parece que todo lo que dice Johnny Depp Lo hace ¿No se han dado cuenta Que Johnny Depp Ya ha perdido mucho Ya las películas Que hace este señor Obedece al alcohol Sí En verdad Y están todas las franquicias Está la de Harry Potter también Sí O sea Lo están metiendo en todo Hasta la sopa Ah, ya vieron que En el universo de los monstruos De Universal Johnny Depp va a estar Sí En el Dark Universe Está Javier Bardem Va a ser a Frankenstein Oye, ese universo Pinta bien Pinta bien, ¿eh? Pinta bien Espero que la movie Este bueno, ¿eh? Si es mala la película Es que el trailer es pésimo Pero si está bueno En la película El universo se ve bien, ¿eh? Sí Es una gran idea Sí Y Bill Condor confirmado Bill Condor es el director De La Bella y la Bestia Para ser la novia de Frankenstein Es que sabes O sea, tienes tantos Porque por ejemplo Yo no es que odie a los superhéroes Pero de verdad No es mi mercado Y quiero que entiendan Esa parte No es mi mercado Por otra parte Yo sí tengo como mercados Me encantan las películas Por ejemplo De medievales Me gustan mucho Me gustan las películas De piratas Claro Pero puedes agarrar cualquier cosa Y hacerla un universo Claro O sea, bien podría ser Un universo de piratas Bueno, ahí les va ¿Vieron el llanero solitario? Ah, sí Me parece mucho mejor el llanero solitario Que esto A mí me encanta Tonto Tonto Como lo hizo Johnny Depp En la de llanero solitario Me encantó A mí no me disgustó A mí me encantó esa película A mí no me disgustó La música La escena del tren La escena final La comedia A mí me encantó Digo, hay mucha gente en la película A mí no le gustó A mí sí me gustó A mí sí me gustó Y de hecho O sea, el personaje de Johnny Depp No me gustó Me gustó mucho Cómo lo personificaron Pero sí me hizo otro Johnny Otro Jack Sparrow Sí, gacha Sí, sí, sí Pero sí, esta película No trae nada No, no, no Piratas del Caribe Es una desgracia Amigos, sí, sí Es triste O sea, ni siquiera te diría Me enoja No, al contrario Es en tristeza A mí me gusta Como ser objetivo Cuando estoy viendo una película Y estaba pensando, ¿no? Como ¿Qué tiene bueno? Estaba pensando como Madre, eso está horrible No, ahí la cagaron No, qué feo Qué feo Y decía Encuentra algo muy bueno Otra cosa Tiene humor muy infantil Pero de pronto ves Cabezas cortadas Sí Y de pronto ves gente morirse Y de pronto ves Cómo están todos deformados Y muertos Y dices, bueno A ver, entonces ya me entendí Sí, de pronto se pone agresivo Este es el asunto Sí, pero de pronto Se pone muy infantil Como cuando se casa con la gorda Chistines Pero chistines de niño Sí Chistines malos No, pero Eso es lo que decimos De los chistines Que son chistes Malos O sea, que meten así Como forzadísimos ¿Sabes? Sí, que son de niño Lo de la gorda Por favor Infantil Esa parte no existe La cortas y metes ahí Lo de la maldición de Salazar ¿Por qué? ¿Qué le pasa? O sea, de verdad Más trasfondo al villano Totalmente Y te enamoras del villano Y el villano se vuelve Melemático Sí, claro Los villanos que tú te enamoras Darth Vader ¿Por qué te enamoras de Darth Vader? Porque conoces su historia Y cómo se corrompe Y sabes qué pasa también Desde ahí ya Y sabes qué pasa también Un buen antagonista Y un antagonista Del que te enamoras Te hace muy fácil Enamorarte del protagonista O sea Claro No te hubieras enamorado De Luke Skywalker Si no hubieras estado Darth Vader No te hubieras Ahora, ojo, eh Bardem No estaba haciendo No es malo Es malo No, en la película No es malo Sí, hecho, él es el bueno Él es el bueno Bardem estaba matando piratas El mar Porque Bueno, su justificación Es que porque habían matado a su papá Pero en realidad Los piratas son malos, ¿no? Violan mujeres Secuestran Aquí no se lo mandan Él era bueno Los piratas son malos Él es bueno Salve a Bardem Pues sí, o sea Está cañón Entonces Eso es lo que hace un villano emblemático Que no entiendes Entiendes su causa Y te enamoras de esa causa Claro, claro O sea, tenía una buena causa Claro Es que si hubiera estado mejor dirigido No, pero su actuación es A mí me parece que su actuación Este señor A mí me parece que es maravilloso Pero no se me hace bien dirigido Por ejemplo Yo lo hubiera puesto 800 veces más Hablar español Claro O sea, de plano Como que le tuvieron miedo a eso del español Porque de repente dice Hombre Y se corre a hablar inglés Y hombre Y se corre a hablar Como que le dieron cinco palabras Eso es de los directores y de los guionistas Sí, claro Eso es decisiones de los guionistas Pero sí creo que le faltó Se lo hubiera hablado así Totalmente O sea, de verdad Diálogos enteros En español Aunque no tuviera como Que no fuera parte de la historia O así Pero para sentirlo más español Claro Ahora, a ver Pregunta ya para terminar el programa ¿Crees? ¿Qué ves de futuro Para la franquicia de Piedras del Caribe? Mira, yo sí creo Que no se va a acabar aquí O sea, no creo que vaya a quedarse aquí Que se siga Yo sí creo que siga Creo que por un lado O sea, porque además Con la escena post-créditos Y por Y esta escena absurda Te digo Del transporte escolar Este Yo creo que van a Como querer regresar A los personajes O sea, yo no creo que se vaya a quedar aquí Ni en una siguiente Yo creo que vienen Por lo menos dos Así yo ¿Qué crees? Mira, tomando en cuenta Lo que acaba de decir Yonari Porque es cierto Tomando en cuenta La escena post-créditos Que sí, te abre ya Me voy de aquí Así No, tomando en cuenta Lo que dice Yonari Que es cierto Yo creo Y voy a tirar por ahí Algo raro Si pasa Es que Tengo un pacto con el diablo Ok Que van a rebotear este asunto O sea, de plano Yonari Depp era su gancho Y ya no Yonari Depp ya no Ya no va a ser actor Ah, no creo No creo Pronto, o sea Yo siento que en todas En todas las franquicias En la que está Como que lo van a querer cortar Porque Yonari Depp ya tiene problemas Jajajaja Como ya está malito O sea, salió lo de que Salió lo de que Se golpeaba Golpeaba a su esposa Que abusa de drogas Que abusa de alcohol O sea, de plano Ya está perdiendo Una cosa Si en su vida privada Él es un drogadicto Un cocainómano Y lo que quieras Me da igual, eh Exacto Pero si viene la pantalla Es que ese es el problema Si la pantalla no se lleva Perdida se está viendo reflejado Si, si la pantalla lo hace bien No tiene ningún problema Pero exactamente Si hay un desinterés Y un desapego Es nada más hacer negocio Generar dinero Por algo que ya funciona Entonces estoy en mi zona de confort Hago lo que ya funciona igual 30 veces Y ya Y creo que eso ha perdido Eso se llama mediocridad Estar dentro de un círculo De confort Se llama mediocridad Pero como te decía Siento que tienen un buen producto Y que Disney lo sabe O sea, le sigue apostando Es de las grandes franquicias de Disney Lo de Shanghai que hicieron Oye Es de los Es Yo creo que entre Star Wars Marvel Los live actions Que van a estar sacando Y Piratas del Caribe Dime que otro live action Franquicia Así grande Como bien se tienen No ¿Manción embrujada? No Este La de La otra que hicieron La de El Yarnia Solitario Tampoco Intentaron hacer Este John Carter Tampoco No les ha salido ninguna John Carter ¿Y Piratas? ¿Narnia? No tampoco Se la dieron a Fox Y ya la van a rebotear Con Fox No sé si Fox O alguien la va a rebotear Entonces el punto es Si no Es que Narnia Tiene unas historias Pero increíbles También Narnia Tienes un montón De donde agarrar Jugaron con fuego Con esto Disney jugó con fuego Yo creo que Lo van a rebotear Yo no creo Hay de dos O John Carter Se ponen las pilas O rebotean este asunto Y yo que veo También buena la película La música es maravillosa Siempre lo va a hacer La música es icónica Y es padrísima Pero sabes que siento O sea si me encantó La música y todo Pero sabes que siento que Ya muy parecida Sí O sea hay muchas escenas En las que se ve que Claramente quieren agarrar El tema Y lo forzan Y lo cortan ¿Sabes? O sea Sobre todo hay una parte En donde viene Otra vez La misma escena Tararan 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 ¿Sabes? Y todo siempre es lo mismo Es genial la música Pero como que no propusieron Tanto Igual le habían propuesto Unos temas españoles Nuevos para Salazar Como los de David Jones Exacto Y haces variaciones Y haces variaciones Pero no Ni eso ¿Sabes? O sea como que está muy Tu amigo Pues miren Yo que creo Yo creo que Disney Va a hacer otra película Si creo No van a dejar morir esto Y más porque hay mucho dinero De por medio Tienen atracciones Tienen Vaya es una franquicia Como las de Toy Story Es una franquicia Como las de Star Wars Muy grande Que hay miles de millones De dólares de por medio Y Johnny Depp No la va a soltar Porque es su bebé Y es el bebé de Disney Lo van a meter a Rehab Y ya Y es el ¿Quién sabe? Y la otra es Que tal vez Estás en la última película O hagan una nueva Donde terminen ya todo Donde regrese David Jones Terminen todo O vean la posibilidad De volver a salvar la franquicia Una oportunidad más O la otra es Dejar pasar 10 años Y volver a sacar Pirates del Caribe Con nuevos actores Rebotear toda la franquicia Con nuevos actores Totalmente Pero de que van a dejar pasar Ya muchos años Muchos Como 15 años Sí, sí, está bien 20 años Está bien Ya que dejen morir Esto que tiene cosas buenas Pirates del Caribe va a regresar Eso sí se los firmó Este tema Estas películas de piratas No van a desaparecer Nunca ¿Quién sabe? No, es como Spider-Man Nunca va a desaparecer Nunca va a desaparecer Es como Superman Batman Ya se quedó para Ya llegó para quedarse No había mucho tiempo En el parque Sí, sí, sí Ahora a mí me costaría mucho trabajo Ver un Pirate del Caribe Sin Johnny Depp Porque él fue el que construyó La franquicia La verdad Estoy de acuerdo La 1 sin Johnny Depp No funciona Estoy de acuerdo La 2 Es Jack Sparrow Estoy de acuerdo Es Jack Sparrow Pero él está Y me lo dijo alguien Que vio la película Antes que yo Me dijo Si quitas a Jack Sparrow En esta película La película se entiende perfectamente O sea, él no necesita Estar en la película Claro No es elemental Es que de verdad No es elemental Y eso es una tristeza O sea, porque ya no es Pirates No, no, no Pero pues bueno, amigos Ustedes escriben en los comentarios ¿Qué les parece? Espérate, ¿cuánto me pongo? Ah, sí, perdón Yo le voy a dar un 6 a la película ¿Tú? 6 ¿Nos vamos a seguir? Es la primera vez que he concordado Yo me voy con 6, la verdad ¿Tan bajito? 6, 6, 6 ¿Tan bajo? Sí Ay, si me estás diciendo Que es la que no te gustó Estaba pensando bajarle Es que bueno Yo le doy a la 1 un 10 A la 2 le doy a la 1 Le doy a la 1, le doy un 10 Claro, es buenísima la 1 Sí La 1 es buenísima No, o sea, es buenísima Sí La 2 un 9 La 3 un 8 Es que yo soy un profesor exigente No, sí La 1 es un 10, pero así Sin dudarlo La 4 La 4 un 7 Sí La está así 6.5 Sí, sí Es que sí No le pondría 5 No, no, no Pasa No está de probada Pasa de panzazo No, es que no está de probada Si no estuviera el enano 5 El enano y el mono 5 Finalmente sí tiene cosas rescatadas O sea Sí tiene cosas buenas Díganme qué La Bardem A mí te digo Bardem Me gusta mucho todo lo que hizo Y lo que sucedió con Bardem Y Bardem La animación La animación es excelente La historia es mala Pero es que no es tan buena como antes No, no, no Pero tiene cosas Tiene logros Pero para ponerle un 5, 4, 3, 2, no O sea, creo que no llega tanto O sea No es pelones mamados 9 O sea, la 8 Bueno, por supuesto que no Sí, claro, claro, claro O sea, es mejor O sea, también No, sí, claro Por supuesto A 10 es mejor O sea, sí O sea, es que también vamos a ponernos en el nivel de mediocridad Es que la producción No está mediocridad O sea También siento que estamos Siento que estamos metiendo mucho en nuestra nostalgia ¿Sabes? O sea, como que queremos que nos guste No, no Ah, sí Aquí y tú lo sabes O sea, de verdad Creo que si somos objetivos La película es más mala que un 6 De verdad Probablemente Y tú sabes que yo Pero queremos que nos guste Es un poco mi gusto culposo Porque sabes cómo adoro esto Sí, mira tu cari Entonces puede ser Y escuchas la música y dices Ah, quiero que me guste esto Exacto ¿Qué es eso? Añoras que te guste algo, ¿sí? Sí Pero bueno No, no, no 6 puntos 6 puntos No lo reprobaba No lo reprobaba Pero amigos Escriban qué calificación le pondrán a ustedes Qué piensan de esta nueva película de Piedras del Caribe Esta es nuestra opinión Van a empezar No les gusta nada Pues bueno, somos objetivos Si a ustedes les gustó Qué chido Cómprense la película ¿Qué les gustó últimamente? ¿Qué han visto? Alien La Alien está chida Está buena A mí sí me gustó el Rey Arturo Rey Arturo no me gustó Alien es buena Está bien dirigida Pero Alien está buena Alien está chida Pero del año Life La de Life está muy chida Del año La mejor película que he visto en el año es Life Sí Hasta ahorita Life Sí, claro Por mucho Claro Ya no me acuerdo de todas Lo voy a averiguar Pero sí, sí Es de las mejores A grandes, grandes Pero bueno Ya amigos Ahora sí Describan en los comentarios Qué opinan Denle like Compartan Los vemos muy pronto Ya nos voy a dejar tan abandonados Ya nos vamos a dejar tan abandonados Sí, ya vamos a A seguir Adiós Bye Adiós